Y es complicado que aguantes la situación No es nada sencillo el lidiar con un cabrón Con inseguridades y los pelos mentales De mi ocasión otra Te agradezco que comprendas mi persona Y que no me hayas tirado de una vez en una lona Por el hecho de que me encerro y te dejo a cada rato Sé que vas a cansarte y ya está más que comprobar Pero yo no entiendo y me cuesta Me cuesta aceptar que tú no eres la culpable Me cuesta tanto que no sepas cómo estoy Porque no estoy dispuesto a compartir mi situación No te mereces a un pendejo como yo Que a cada rato sigue pidiendo tu ubicación No puedo alejarme, te amo como a nadie Pero nunca dame en romperte el corazón Y somos con el padre No te mereces a un pendejo que no sepas cómo estoy Pero no entiendo y me cuesta Me cuesta aceptar que tú no eres la culpable Me cuesta tanto que no sepas cómo estoy Porque no estoy dispuesto a compartir mi situación No te mereces a un pendejo como yo Que a cada rato sigue pidiendo tu ubicación No puedo alejarme, te amo como a nadie Pero no tardo en romperte el corazón No te mereces a un pendejo como yo Que a cada rato sigue pidiendo tu ubicación No puedo alejarme, te amo como a nadie Pero no tardo en romperte el corazón